ANÓNIMO Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Bloc Literario. Lluvia en el mar. Nota preliminar. Aviso a los oyentes. Este audio, versión del Cantar del Mío Cid, se basa en el texto original de Menéndez Pidal. La pretensión de este conjunto de audios es no sólo dar a la narración un sentido teatral que en su original los trovadores daban a su recitación, ya que este texto se cantaba y recitaba en las plazas acompañado con música. También pretendo hacer llegar al oyente la sensación más cercana posible a ese espectáculo introduciendo música y efectos que nos acerquen a la puesta en escena, que en su momento pudo llevarse a cabo, de la que desconocemos sus entresijos, pero podemos deducirlo al leer el texto. También pretendo hacer llegar la sensación más cercana posible al sonido de castellano antiguo original. Respecto a esto, pese a la dificultad de escuchar un texto medieval tal como entonces existía, y espero lo más posible a como se escuchaba, a través de la música, las intenciones y el tono que imprimo con la voz, así como el cambio de personajes, espero hacer más sencillo este poema que tan sólo leído exigiría del lector un esfuerzo de aproximación que aquí se intenta paliar. Respecto a los sonidos de dicción, he tenido en cuenta varias consideraciones. La primera, que el sonido J no existía en el castellano medieval primero. Dicho sonido llegó con la influencia árabe posterior al 711. Dado que en el poema no sólo se batalla contra los musulmanes, sino que se indica que muchos de ellos cohabitaban con los castellanos, probablemente el grafema X sonaría de ambos modos, ya que en castellano en este tiempo X sonaba S líquida. Pero probablemente fue influido por el sonido J, sonidos guturales traídos del árabe. Por lo que he optado, dada la convivencia y el cambio, quizá, de sonido por aquel entonces que se estaba produciendo en el lenguaje oral, he optado por alternar a veces el grafema X con sonido J y otras como S líquida, puesto que imagino que los personajes del poema pudieran verse influidos ya por el sonido árabe, pero podrían seguir usando su sonido castellano original. Así, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones se dicen palabras como disho o fisho, fisas, fisas del sid campeador, y otras veces, como resulta más cómodo tal vez para el entendimiento del texto, uso el grafema X como J dijo o fijas. Deduzco que, por entonces, los castellanos alternaban estos sonidos. Hay que tener en cuenta que los sonidos medievales son interpretables, puesto que nadie estuvo allí para escucharlo. Son meras especulaciones filológicas. Aún así, he procurado ser fiel a la transcripción e interpretación realizada por Menéndez Pidal, de todos modos, aunque me he dado cuenta, por ejemplo, de otro detalle. En los finales de verso, la transcripción de Menéndez Pidal, a veces, descompensa la rima. En la rima sencilla, empleada por aquel entonces por los trovadores, siempre en aguda, con sus correspondientes muletillas, que ayudan a la rima, a veces improvisada, el que en buen hora ciño espada, etc. Los trovadores emplean en ocasiones palabras con final en llana o en aguda. Por ejemplo, si Álvar Fáñez aparece con nombre a mitad de verso, se puede leer Álvar Fáñez, dado que el contaje de sílabas lo permite. Sin embargo, a veces el trovador coloca Álvar Fáñez al final de verso. Y si se leyera así, Álvar Fáñez, la rima en aguda se desvirtuaría. En un idioma aún en ciernes, como era el castellano por aquel entonces, probablemente el trovador alternaría decir Álvar Fáñez o tal vez Álvar Fáñ, eludiéndola EZ, según le viniese bien al contaje de sílabas o a la rima aguda. Esto ocurre también con otras palabras. Al transcribirlo al audio, he procurado que ni el contaje de sílabas ni la rima consonante se altere para dar esa sensación estética de rima bien construida que probablemente se diera en la exposición del poema ante el público. Incluso contradiciendo, por tanto, el texto de referencia de Menéndez Pidal, al que me refiero por necesidades teatrales. También, como ya habrán escuchado, la Z la he pronunciado como S. La pronunciación de la S era más habitual que la Z. También la Z es una influencia ajena al castellano, tal vez germánica. Aún así, no es lo mismo la S empleada en la Ccedilla como SID que la S empleada como tal que la S empleada como sonido de Z en Álvar Fáñez. He procurado también respetar estos sonidos, aunque eran diferentes unos y otros, tal como los filólogos consideran que se pronunciaba en aquel tiempo. Una pequeña apreciación que deseo hacer es acerca del caballo Babieca. Observarán que en el apartado, en el que aparece dicho caballo, empleo un tono humorístico al referirme a él. Ello se debe a un sentido humorístico que le imprimía el trovador al caballo. Babieca se entendía como palabra graciosa porque significaba bobieca, que viene de bobo. Bobieca, caballo bobo. Hay que tener en cuenta que el trovador medieval en las plazas procuraba atraer al público con distintos efectos. Uno de ellos, el humorístico, como lo vemos en el episodio del conde de Barcelona y su negativa a tomar alimento en la huelga de hambre. El otro momento humorístico destacable es la aparición del caballo Babieca. El Cid adquiere este caballo llamado bobo. Esto sería causa de risa en los oyentes, una risa muy elemental pero eficaz en las plazas, en la recitación, al comprobar si ese caballo realmente era tonto o era un buen caballo. Las dudas sobre si ese caballo era bueno o malo que se prolongan a lo largo de ciertos versos quedan justificados precisamente por esa intención humorística. Se hace dudar de un modo gracioso al público de si ese caballo realmente tiene virtudes de buen caballo o es un caballo idiota. Se respeta así la figura del Cid como figura noble y se desplaza el humor ya sea a sus enemigos, el conde de Barcelona o a su propio caballo. Otros momentos humorísticos del cantar de mío Cid también se pueden apreciar en la escena de León con los infantes de Carrión o en el episodio de Raquel Evidas y el engaño que el Cid hace a estos dos judíos que en realidad están jugando un papel clásico del entremés castellano como es el engaño al bobo. Humor, tensión dramática, problemas familiares con las hijas, todos estos elementos son típicos de la que se presentan en la escena popular de los cantares detrobadores no sólo de aquel tiempo sino universales que aún hasta hoy perduran. Otra cuestión a considerar final es que en el texto original se han perdido en ocasiones fragmentos escritos con lo que Ramón Benéndez Pidal lo sustituye por glosas que ha encontrado que no están rimadas. Apreciará el oyente que en ocasiones el texto va en prosa. Es precisamente por esta causa. En definitiva he procurado acercarme lo más posible al modo de decir y de narrar el cantar de mí o Cid por los trovadores en aquel tiempo. Espero que esta serie de 20 audios ayude a disfrutar de nuevo de un texto desde hace tiempo sólo apreciado por eruditos y es mi intención que los que no somos estudiosos a través de este audio también lo apreciemos. Gracias por ver el video.